¡Muy buenas a todos chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Crow, bienvenidos al tercer episodio de Blasphemous 2. Vamos a continuar. Nos quedan zonas... Bueno, obviamente nos queda mucho por explorar, pero de lo que hemos explorado nos queda un par hacia la zona del bosque que nos llevaría al bosque y demás que ya hemos estado explorando, pero lo que me gustaría sobre todo ahora mismo es viajar por aquí, a ver hasta dónde podemos ir y qué cosas podemos hacer. No he revisado comentarios del episodio anterior porque básicamente lo estoy grabando casi a continuación, en plan han pasado un par de horas. Entonces no me ha dado tiempo siquiera a estrenar el vídeo, no ha podido haber comentarios porque obviamente no he estrenado el vídeo, entonces pues eso. Básicamente por si acaso habéis puesto algo en el episodio anterior que queríais que añadiese o que comentase, pero no lo haya hecho, pues es básicamente por eso. Vamos a guardar aquí ya, vamos a dejarlo aquí ya listo y preparado. Sé que tengo un ángel ahí, pero ahora mismo no puedo recogerlo porque no sé cómo y aquí no sé qué tendré. Vale, tengo que mirar una cosa antes de nada, gente. ¿Qué cosa es? Vamos a ver. Ahora, cuando hago un parry, utilizo la guardia cruzada en el último instante antes de un golpe para contraatacar con una estocada relapago que atraviesa a todos los enemigos frente a ti. O sea, no tengo que hacer nada, simplemente hacer bien el parry. Esto es lo de que sube el daño del arma y tal. Esto es lo de que puedo gastar la adrenalina si el arma está cargada, ¿verdad? Bueno, la destreza, ¿no? Si la destreza. Esto es que aumenta el daño, es una pasiva. Y esto es lo del ataque este cargado, ¿vale? La cosa es a ver si puedo... Uf, tías, vaya paliza, ¿no? Nice ¿Qué pasa, que la electricidad hace muchísimo daño a los de roca o qué? Porque si no de otra no me explico, gente. ¡Wow! ¡Qué bueno! Es difícil, ¿eh? Es difícil meter el parry Eso sí O sea, quiero decir, mientras que la defensa suele ser bastante fácil clavarla El parry es otra historia Vale, como lo de las campanas todavía No sé qué puedo hacer con ello Porque no ha desbloqueado la capacidad de que la campana active nada En principio simplemente las ignoraré Vale, a ver si puedo hacer así Eso mete mucho, ¿eh? ¡Ey, amigo! A ver si puedo hacerle bien el parry ¡Uh! Ese ataque es muy rápido, ¿eh? Claro, aquí ya la cosa es La cosa es que aprendas bien bien los ataques de cada enemigo al que le vayas a hacer parry, ¿vale? Porque igual no te tiene cuenta hacerle parry a todos los enemigos Pero igual a un boss sí Vale, una marca de martirio Eso luego lo miraré Le atacará directamente ¡Nice! ¡Qué guapo! ¡Ey! Nah, tengo los parrys dominadísimos, ¿eh? Ahora mismo Estoy en estado de gracia, chaval Tiene pinta de que la electricidad hace daño extra a la piedra, ¿eh? No sé por qué me da esa sensación Que hace demasiado daño Vale, al menos no ha sido muy cruel Que podría haber sido un one shot, ¿eh? Podría haber sido un one shot eso Vale Voy a echarme uno de estos por si acaso Te pego una paliza, colega No sé si... A este supongo que no le puedo hacer Ya tengo esto activado Te reviento Llevo encima Una tablilla de estas de madera Que se supone que Cuando ejecutó un enemigo Recuperó vida Ah, mira Se ha obtenido la purificada Vale, esto quiero ver lo que es Colección de figuras Vamos a ver La purificada Aumenta el daño de fuego Vale, eso es por si te quieres hacer una build Que, por ejemplo Yo qué sé Supongo que cada arma hará un daño De un elemento específico Este hace daño de electricidad Pero supongo que más adelante Habrá una que haga daño de De fuego o algo así O simplemente si no con las magias Uy, qué falso es esto, ¿no? Igual era romper ese lado, ¿eh? Tiene pinta Sí, venga ¿Te puedo hacer parri... Ah, esto sí que puedo, sí Y puedo destrozar también el proyectil, ¿eh? La movilidad de este segundo a Blasphemous Me tiene enamoradísimo, ¿eh? Os lo digo O sea, de hecho Siento que Al tener un movimiento tan ágil Y tan mejorado Es hasta más fácil el juego, ¿eh? La verdad es lo que siento ¡Oh! Vale, me voy a echar una de estas ya Por si acaso Supongo que cerca de aquí Tiene que haber algún tipo de lugar Donde guardar partida Por aquí no puedo bajar, ¿no? Vale Vale, la cosa es la siguiente Supongo que... ¡Oh! Mira, para guardar Es decir, supongo que hay algún sitio Donde guardar cerca Ya hemos visto dónde Vale, ¿qué más cosillas? Creo que antes de nada Quiero bajar aquí Y encima es que destroza su proyectil, ¿eh? Es que encima destroza el proyectil Es que... Ojito con él Vale, ¿qué cosas tenemos por aquí? Vale, ¿qué cosas tenemos por aquí? Parry perfecto y para adelante Lo hago parecer fácil Pero me da a mí que no es tan fácil, ¿eh? Que más adelante se complicará un poco todo Ah, claro Aquí tendría que usar algún tipo de power up Que me permita ascender Lo veis, ¿no? Uy, que llevo el arma cargada A ver cuánto me dura Lo que sí que quiero probar es si esto atacaría No, no atacaría en esa dirección Vale, y por aquí ya he estado Ok Lo que me queda por mirar ahora Voy a echarme una de estas por si acaso Que estoy al lado del punto de guarda Y no quiero liarla Vale, eso ya lo rompimos Y ahora la cosa sería Supongo ir por aquí arriba Voy a guardar aquí También podríamos ir por este lado Vale, voy a guardar Porque sea como sea Me tiene cuenta guardar Combate, ¿no? Supongo Uh, como ralentizó eso, ¿no? Au Nice Uh, combate ¿Qué es esto? Jardín de los altos coros Hola, buenas Penitente de misericordes pasos Mi máscara de oro llora Al teneros delante Dios, se ve precioso Es una pasada esto Os halláis en el jardín De los altos coros Soy uno más De los santos hermanos De rostro dorado Nacidos del milagro Ajá Oh, incansable tiempo Que viajáis sin demora Y borráis el pasado Evocando inciertos futuros Hacednos recordar Cuando el milagro Nos impuso su oscuro ¿Veis? Lo del milagro El milagro es malo Que nos impide elevarnos Y viajar Con los soplos del viento También es cierto Que me pasa el primer Blasphemous Pero luego no me pasa Los DLCs, gente Con lo cual había ahí Un trozo de historia Que yo desconozco Que en el primer episodio Con designios de un milagro Que parece sernos ya ajeno Se encuentran apresados Y repartidos por estas tierras Ah, los ángeles Bajo la mirada Del gran corazón Surgido en el cielo En el primer episodio Un suscriptor habitual De este canal Dejó Dejó en un comentario Que seguramente yo haya fijado Un vídeo de otro youtuber En el cual habla De toda la historia De Blasphemous 1 Por si lo queréis ver Que por cierto También lo veré Vale Eso tiene pinta de ser Que por cada bebé Que recojo Va creando unas plataformas Como está Qué guapo, ¿no? Vale, nice Y por aquí no puedo pasar Pues son cuarenta bebés Me parece O treinta y pico, ¿no? Son treinta y pico Vale Entonces Varias cosas que quiero hacer Quiero desplazarme Hacia el otro lado Esto ya está cubierto Y limpio en principio Voy a subir por aquí Que esto no lo he visto todavía Vamos a hacer así En un momento Vamos a venir aquí Buah, doble Qué guapo Se ha visto eso Doble parry Let's go Ese daño por contacto A veces un poco Innecesario Vale Nice Uf Vamos a ver En cuanto bajas aquí un poquito Te mato Vale Ya de una santa vez Claro Como no tienes tampoco Muchos ataques Aéreos Ahora mismo O sea Creo que De hecho Tendría que tenerlo lleno Para que pudiera usarlo Ese ataque en concreto Y esto no se puede romper ¿Verdad? Qué va Aquí no puedo pasar todavía Ni de coña Aquí necesito algún tipo de dash ¿Qué cositas hay por aquí? ¿Puedo bajar? No Maravilloso Vale Hagamos así Hagamos así Voy a pasar por aquí también Esto es lo que no me mola Sin ponernos nerviosos ¿Eh? Me echo esto aquí Ven Nice A ver Los enemigos están guapos Pero todavía no veo yo uno Que digas Madre mía Como me enfrenta esto Me revienta Espero que los bosses Cumplan la función De ser difíciles Y de obligarme A aprender sus formas De combatir Y de hacerlo bien Porque de momento Lo único que puedo quitarle Un poquito de De decir Va Esto me gustaría que fuera distinto Son los enemigos Vale Eso lo tenemos listo Aquí no pasa nada por darle Porque ese poder todavía no lo tengo Es claro Está claro Vale Ahora otra cosita Por aquí tampoco puedo ir Pero sí No puedo pasar por aquí abajo Aquí abajo tiene que haber algo Aquí hay un boss Eso está claro ¿No? Supongo En una catedral muy parecida La vi en el anterior juego Me acuerdo perfectamente Sagrados sepultos Ah que bien Au La estoy viendo ahí En la arena Igual la puedo matar Y me da algo No No me da absolutamente nada Un punto de guardado Por favor Antes de seguir con más historias Sí venga Eso está totalmente fuera de lugar Que conste Ahí Vale Bien 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 Un check coin Nice Vale Vamos a ver Me mola mucho esta zona También quiero ir parándome Y explorando un poco Y viendo un poco Cómo es el terreno Porque este terreno Está hecho como de esculturas A una mujer Y esas manos son las mismas Que luego salen de la arena Madre mía Doscientas manos Tú Mira que anda Pesado Yo sabía que me iban a dañar Pero es casi que no puedo hacer nada En verdad Al menos de momento Mira es que vienen caminando Además O sea Como no me den un doble salto O algo así Vale Varias cosas ¿Puedo subir por aquí? No Me hace falta un doble Creo que lo primero Que me tendrían que dar Sería un doble salto Creo que es lo que más falta me hace Está encerrado alguien Lo veis ¿No? No Y tampoco funciona la magia Oh Me van a dar una de las armas Qué guapo es esto ¿No? Esto era un Es como un incensario Algo así Y al mismo tiempo Funciona como un martillo del alba ¿No? Una arma obtenida Un lucero del alba Bueno Veredicto se llama Se llama Cierpita Tener el rango Y al mismo tiempo Es como un potafumeiro O sea Sí Esto es lo que hay en las iglesias Que van esparciendo así el incienso Dice Veredicto es el arma más pesada de tu arsenal Su gran alcance Su amplio arco Y sus demoledoras embestidas Incrementan la posibilidad De aturdir a los enemigos Además Sus ataques generarán Fervor adicional con cada golpe Y podrán potenciarse Con la llama De los sacros inciensos Trueno de piedad Mantén pulsado cuadrado Ascoas de fe R1 para encender ¿En serio? Tu arsenal ha aumentado Pulsa el 1 para cambiar de arma Puedes cambiar el orden de las armas Alimentario ¿Y aquí haces daño de fuego ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo limitado Pero Ah, pero gastas toda tu energía Ojo Vale No hay nada más por aquí Tengo que mirar Ahora que tengo las armas aquí Que me interesa Porque igual me interesa De aquí Aumentar el daño Del relámpago infligido ¿No? Porque tarda mucho en cargarlo Enciende Veredicto Añadiendo daño de fuego A los ataques A cambio de fervor Una vez encendido No se apaga Hasta que el fervor Se consume por completo Ay, amigo Vale Pulsa R1 Para un ataque en el suelo Para cancelarlo Tras un ataque en el suelo Para cancelarlo En un poderoso golpe horizontal Que enciende Apaga Veredicto Pulsa R1 Esto es jugar Con encenderlo Y apagarlo Pulsa R1 Para apagar Veredicto Interrumpiendo el consumo De fervor Esta muestra De templanza Puede ejecutarse Incluso en el aire Vale Reduce a la mitad El tiempo requerido Para cargar Veredicto Yo creo que esto Deberíamos de aprenderlo ¿No? Pero todo gasta energía ¿No? Claro Tiene pinta de que esto Sigue gastando Por eso Por eso Por eso Encienden llamas Vale Entonces lo que quiero ver Esto ya se rompe Obviamente Se llena de arena Todo ¿What? Y baja el nivel de arena Qué bueno Y esto es lo que nos va a llevar Al primer boss Casi casi seguro Vale Me faltó mirar una cosa Antes de nada Gente ¿Qué era? Si esto que está aquí En dorado Se podía romper Vale No Hay muchos penitentes Como intentando llegar Hasta el arma Os dais cuenta ¿No? Por el Por el caperuzo ese Que tienen ¿Qué pasa? ¿Esto lo puedo romper ahora? Ay amigo Ahora sí que lo puedo romper Qué guapo Nice Pero no aparecen las manos Que habíamos derrotado Claro Porque las hemos derrotado Pero igual ahora aparecen De otra forma Que es lo que quiero decir Toma hostia Hombre Toma hostia Encima te pega Con la ida y con la vuelta Vale Has obtenido marcas de martirio La verdad es que preferiría Ir a por el estoque Aumenta el daño de relámpago Lo que quiero es llevarla A nivel 2 Vale De momento voy a reservar Marcas de estas Vale Reduce la mitad El tiempo requerido Para cargar veredicto Pero para cargar el qué La esencia del veredicto O se refiere a la magia Quita coño Sinceramente pensaba Que iba a poder romper la puerta Vamos a ver si me falta algo Gente antes de nada A ver si me estoy dejando algo Porque en principio tiene pinta de que no O igual si Claro como no puedo subir más arriba Ahora mismo estoy aquí Digamos Encasquetado O sea no puedo salir de aquí Y afecta las puertas Que bueno tío Que guapo Vale ¿Dónde vas? Y explota Un magañanazo hombre Por tanto Vaya Media vida no es No me pegues la colleja No me pegues la colleja ¿Quién te crees? Vale Tengo que derme cuenta De cómo se pueden visualizar A las brujas En plan ¿De dónde salen? Ah Si hay un Si hay una taú cerca Me parece que es Es decir Ahí abajo Debería haber alguna también ¿No? Estaba claro Vale Me voy a curar Porque si no la vamos a liar Que flipas Que pena No llega a tiempo Ahora voy No os preocupéis ¿Y esto qué hace? Que suba la arena En este caso Y que me permita Pasar por ahí Que guapo Este nivel está muy guay Es importante que se diferencien bien Cada zona ¿Vale? Y de momento hemos estado En la zona central Que es el Hap Roy Una ciudad Hemos estado en el bosque Y hemos estado en esta zona Que es más tipo Como una especie De mar de arena Vale Esto que vaya subiendo ¿O no? ¿Vale? Nice ¿Qué te creías? Que no iba a esperar Vale Fuera Esto está guapísimo Este ataque Fuera Fuera Que guapo Encima podré meter combos Más adelante Supongo ¿no? De tipo Pego un par de golpes Cambio de arma Hago no sé qué Vale Y esto ha hecho Que baje más todavía El nivel de arena De donde estábamos antes Uh ¿Por aquí se puede pasar? Seguro que no Vale Te creeré Supongo Es que con la ida Y con la vuelta Ya te lo explica Lo que mete el mazo No es normal Lo que mete el bicho este No es normal Gente Vale Vamos a ver Esto a donde me lleva Un teleport Pero no sé si quiero Teleportear O sea No sé si quiero hacer teleport Ahora mismo ¿Qué pasa? Que el boss Estaba por aquí ¿No? Claro No quiero hacer TP Por una cosa muy sencilla Y es que todavía Quedan cosas que quiero mirar Por ejemplo Aquí ya sé que no puedo llegar Pero cerca de aquí Donde estábamos antes Que era esta zona Así de rollo de torres Aquí sí que había cosas Que podía mirar El tema de hacer mucho Backtracking Es algo muy necesario No No te caigas Vale Muy bien Perfecto Maravilloso amigo No me dejan moverme No me dejan curarme Venga ven Si me da un golpe Me va a matar Y seguramente falle En algún salto Por ponerme nervioso Afuera Tonto Vale ¿Cuál era la cosa? Que quiero ver Donde está el... Es que está muy lejos Me arriesgo demasiado En cualquiera de los dos En cualquiera de los dos sentidos Me arriesgo Tendría que pillar el teleport ¿Verdad? Lo más lejos que aparecería Sería aquí En el perro de los casos Pero es que quiero terminar De ver que hay por aquí Tío Y esto es el teleport ¿Verdad? Leyenda Vamos a ver Portal de viaje Efectivamente No Es que eres tonto Es que eres tonto Es que eres tonto Rey Vale 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 Gente No os preocupéis No os preocupéis Estoy hasta para adelante Eso me va a permitir Pasar por donde Antes no podía Licky 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 Pero Claro Me hubiese caído ¿No? Pero entonces Antes como pasé por aquí Es lo que no recuerdo Porque aquí hay exactamente Lo mismo Eso de ahí Se puede romper Madre mía Lo que mete esto Los sopapos Que mete esto Venga Hasta luego Crack No solo eso Sino que rompe el proyectil Además Siento que estoy dando Una vuelta Tontísima Y que no me va a llevar A ningún lado Pero bueno Yo por intentarlo Que no quede ¿Vale? Date la vuelta Tonto Tendría que haber pillado El portal Sí Ya lo sé Gente Sí Es que ya lo sé Que tendría que haberlo pillado Pero soy un cabezón Y quiero ver Que hay de este lado Y ver si puedo Hacerlo con la maza Y ya está Vale Cañonazo me ha dado Mira y así lo apago Nice Y esto era lo del bebé ¿No? Claro Y todo esto que hay aquí No lo puedo seguir abriendo Ni con la maza ¿Verdad? Vale 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 Gente Ya lo tenemos comprobado Al menos Seguramente que por aquí Hubiese más de esas zonas Porque recuerdo que en la ascensión Encontré más campanas Pero lo que me interesa Ahora mismo Os voy a hacer un corte Voy a ir hasta aquí ¿Vale? Hasta el portal Y nos vemos Cuando esté allí Porque esto ya lo habéis visto Entonces no quiero repetir Vale Ya estoy aquí gente Tengo que volver a mirar Y pasar por aquí A esta zona ¿Vale? Pero lo que sí que quiero tener Por lo menos listo Es el teleport E igual comprar algo En... ¿Veis? Todos me llevan aquí Lo que no sé Es si yo por ejemplo Puedo venir aquí Y escogerlo ahora A donde quiero ir Ah, sí que lo puedo escoger Nice Vale Pues eso ya lo tenemos ahí listo Primero quiero venir aquí Y gastar mis dineros Que por cierto Ahora que lo pienso Igual por aquí Me queda algo por mirar ¿Alguna campanita? ¿Algo? ¿Esto qué zona es? Ah, me ha devuelto La misma en la que estaba antes Vale Nice Pensé que ella directamente Me llevaría Vale Tengo que escogerlo yo Incluso la primera vez Vale Yo le tengo que decir Que me lleva aquí Y vengo aquí principalmente Para que antes de enfrentarme Al boss Tenga cosas compradas nuevas Y como Por cierto Fuera de cámara En lo que fui De donde está Hasta vuestro corte Me mataron una vez No sé si tendré culpa Por expiar Tengo que mirar ¿Deseáis limpiaros de vuestra culpa? Eh, sí Sea pues El sacramento ha sido Vuestra culpa ha sido espiada Más Permanecerá conmigo Hasta mi fin Pues este es Mi propósito designado Ahora Marchad con sosiego No sé en qué estaba afectando Pero sé que afecta A mi personaje O sea, eso Eso lo sé No sé cómo directamente ¿Veis? Pero esto es lo de culpa Esto que hay en el centro Es la culpa Creo que es esto Lo que se va llenando de culpa O igual es lo que hay Debajo de Lo que hay encima De Inmaculatus Aquí a la izquierda Una de esas Es lo de la culpa Vale ¿Qué más cosas tengo por aquí? Tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo que ir a mirar Tengo que ir a mirar Qué cosas quiero comprar Gente Antes de volver por ahí ¿Dónde era el vendedor? Ah, era por el otro lado Muy bien Y luego para subir Y volver al teleport Pues subo por esas escaleras De ahí Está todo controlado Ya, gente Aquí Hola, buenas Vos señaláis Vale, yo señalo Aumenta la ventana de tiempo Para efectuar un bloque Esto me gusta Reduce las penalizaciones Por acumulación de culpa Aumenta el fervor Generado al atacar enemigos Este también me gusta Aumenta ligeramente El daño de las plegarias Aumenta la resistencia Al daño de relámpago Místico Y puntos de martirio Obtenido Este estaría muy bien Nudo de cordón Cuya procedencia Ha sido ya olvidada Unas más expertas Podrían ir a este nudo Con las cuerdas Que sujetan las cuentas Del rosario Y una marca de martirio Que eso creo que es Como un punto de habilidad Para añadir a las armas Vale, pues creo que me voy a llevar Es que me gustan todas Tío Aumenta ligeramente El daño de las plegarias Este me mola Aumenta el fervor Generado al atacar enemigos Este me mola Y el tiempo de Aquí De bloqueo también me mola Ahora lo que voy a hacer Es ir al maestro Al maestro imaginero Y que me las cambie O por lo menos Una de ellas Vaya Hola Buenas En que os puedo Vamos a ver Aumentar la capacidad Del retablo Con un punto Podría invertirlo En el Buah Yo creo que es mejor Sí, eh Sí, sí, sí Lo pongo aquí Vale Abrir retablo de favores Aumenta el fervor generado Al atacar enemigos Aumenta la ventana de tiempo Para bloquear Me voy a llevar este momento ¿Vale? Fijaos Tengo Más 5% de daño Más 10% No, perdón Más 5% de generación De fervor Más 10% de daño Y Cuando recuperas una ejecución Te devuelvo algo de vida Pero no dice cuánto exactamente Y ahora sí Nos vamos a por el boss Y aquí también Si le golpease algo Seguramente esas Plataformas de ahí Se activarían Vale La cosa es la siguiente Hemos bajado del nivel de arena ¿Vale? O sea, tenemos que volver a rehacer Parte del recorrido Para venir hasta aquí Y bajar a por el boss Madre mía Qué palizas Mete esto, tú El lucero este Me mola que flipas ¿Qué pasa? Que aquí, por ejemplo No puedo acceder Si no es desde el otro lado Me parece Y con eso llegaría A un objeto Vale Eso lo quiero, gente Y lo mismo pasa De este lado Que no se rompe Ni se abre O no tiene pinta Al menos Vale Lo primero que voy a hacer Es pillar el checkpoint De aquí Por si acaso ¿Vale? Porque quién sabe Qué vaya a pasar Me mola mucho Que las armas Tengan ese rollo También cristiano Tío Bueno Sí Religioso Sería la palabra Porque el incienso Se usa en otras religiones No solo en la cristiana Igual afectaría La puerta de arriba Esta también Igual sí No lo sé Pero lo vamos a mirar ahora Sí me da tiempo Nice Vale O sea Ahora tengo que hacer así No Muy lento Me daba tiempo Me daba tiempo Lo tenía hecho ya Pero por pararme A matar al enemigo Bueno Ahora ya está matado Para el siguiente Así que no debería haber Problema en ese aspecto Ah mira Y queda abierta la puerta Qué bien Hombre Que hayan pensado en eso Llegas Llegas No Vale Pañuelo de la anciana Has obtenido el pañuelo de la anciana A ver esto Trapo que pertenece a la vivaracha anciana Que mora en el caserío de los nudos de oro El tejido se mantiene misteriosamente impoluto Sin una sola hebra fuera de su sitio A pesar de su antigua Vale Era el regalo más hermoso Ah se puede ver más del lore Dice Era el regalo más hermoso que le habían dado jamás Un pañuelo de seda blanca Tan fin y delicado Que parecía hecho de luz A la joven cástula Aquel pañuelo le transmitía calidez y quietud Pero también le despertaba una curiosidad inquieta Le parecía que ocultaba algo que solo ella podía percibir Que se revelaba en sus bordados Que se escondía en sus pliegues Que parecía susurrarle O quizás solo era su imaginación Y luego de la vara Dice Desde la noche era oscura y neblinosa Yerma aprovechó la ocasión para colarse por una ventana abierta de la vieja iglesia Que se erigía discreta en un rincón apartado de aquella aldea Era una noche perfecta para su propósito Con agilidad felina descendió por una de las esculturas que adornaban la fachada interior Hasta posarse en el frío mármol del suelo No hizo ningún ruido Nadie la vio Nadie la oyó Se adentró en la penumbra del templo buscando con la mirada su objetivo Allí estaba Al fondo de la nave sobre uno de los altares Era un varal de plata Una antigua reliquia sagrada que se conservaba intacta a pesar de los siglos Brillaba con luz propia como si tuviera vida Se decía que aquel varal puntiagudo Estaba bañado en una plata ungida en óleos en una aleación imposible Yerma no dudó Se deslizó por las sombras como una serpiente hasta llegar al altar Tomó el varal entre sus manos y sintió su frío peso Aquel brillo argenteo se reflejó fugaz en los ojos del ensombrecido rostro de Yerma Unos ojos llenos de odys y sed de venganza Nadie descubriría jamás que ocurrió con aquel objeto sagrado Hasta que llegó a mis manos, ¿no? Ah, y tiene todo lore Todo tiene lore A ver, ¿las armas tienen lore también? Ah, qué pena que las armas no tienen lore Estas tendrían que tener lore también, ¿no? Vale Ahora, repitamos la jugada No es justo, ya la había dado Antes funcionó ¿Por qué ahora no? ¿Qué pasa? ¿Que si le doy otra vez la lío o qué? Vale ¿Pillo esto? Has obtenido el tributo olvidado Moneda que durante era se usó como pago a las procesiones que recorrieran los caminos en la noche Me parece que esto se refiere ¿Os acordáis a una procesión de caballos que encontramos en el bosque Que nos dijo que si le dábamos la moneda Nos llevaría a través del bosque sin problemas? Me parece que se refiere a esta moneda Aquellas procesiones fueron lentamente desapareciendo con el tiempo Por lo que encontrar una pieza como esta es un evento singular Entonces el cortejo se detuvo Esto gente se refiere a una leyenda Que hay en pueblos tipo Galicia, Asturias y por ahí En Galicia, por ejemplo, y en Asturias se le llama la Santa Compaña ¿Vale? Y en otros pueblos de otras ciudades y de otras regiones de España Se le llama la procesión de muertos Que se dice que cerca de Halloween Que es el mismo tiempo de... O sea, es cerca del 30, 31 de octubre, 28 por ahí Que es también lo de la Semana Santa Y lo de los difuntos... Lo de la Semana Santa, no, perdón Lo de los difuntos, ¿vale? El Día de los Difuntos En algunos pueblos se daban unas procesiones de luces Que los llamaban los luceros Que iban todos en comunión Y que eran muertos Y que se les podía ver pasar por las calles Tú lo único que tienes que hacer era no abrir la puerta Y no invitarles a pasar Y no pasaba nada Ahora, si lo hacías, te llevaban con ellos Y eras uno más de la procesión Vale, decía... Entonces el cortejo se detuvo Y la figura que lo encabezaba La más alta y tenebrosa Se inclinó en silencio Y me mostró la palma desnuda de su mano Esperaba que yo le entregara algo Petrificado, solo pude balbucear unas palabras vanas Mientras temblaba de pies a cabeza Pero al instante Los penetrantes heces Haces de luz de un repentino amanecer Se colaron por las enmarañadas ramas de los árboles Rasgando la niebla Y desvaneciendo aquellas figuras espectrales Finalmente la procesión de sombras desapareció Y el silencio sepulcral que reinaba Fue conjurado por el canto de los pájaros Nunca sabré qué tributo me reclamó Aquella tortuosa silueta recortada en la bruma Ni si volvería a verla de nuevo Qué guapo Ah, y esto me lleva aquí también Nice Muy enamorado del lore de este juego, eh Lo han hecho todavía mejor en este que en el anterior Y mira que en el anterior también me había gustado mucho Pero aquí ahora ya no es todo Constantemente religioso Sino también alude a Pues eso A ciertas cosas que no son tan religiosas Y que tienen que ver más con Con mitos Con cuentos y demás Au Vale, ahora se ha abierto por aquí y por allá Por los dos, eh Voy a ir de este lado primero Por si acaso puedo guardar Sí, hombre ¿Dónde vas? Te falta calle, chaval Este no tiene dash y ataque, ¿no? Vale Tengo que hacer que suba la arena Supongo, ¿no? Vale Y cuando suba la arena ¿Podré pasar por ahí o qué? Siempre que veáis Esas especies de ataúdes De ahí van a salir una de esas Vale Vale Me parece a mí que no voy a llegar al boss en este episodio Venga, ataca, tonto Como mete el lucero, eh Uf Más una marca de martirio Bien Eso me va a permitir mejorar el arma Y tengo un checkpoint aquí Nice ¿Por qué no fui por el otro lado cuando tuve la ocasión, gente? Pues muy sencillo Porque sabía que estaba el boss Entonces quiero explorar primero todo lo demás Vale Voy a ir primero por aquí Señora, venga, aparezca ¿No? Ah, y va a aparecer, sí Sí va a aparecer, sí Ah, pues no No va a aparecer Va a ser más rollo que si no voy rápido Me muero, ¿no? Justo Maravilloso Sigue subiendo esto Sí, sí, sigue subiendo ¿Pero voy tan rápido? Me he hecho una de estas ahora Una arena ¡Para! Es como que se llena la tumba de un muerto De un santo o algo así de arena Y por tanto la arena para de subir, tío Dios, es que los detalles visuales de este juego Son muy bestias, gente De verdad Fijaros Es que es muy, muy heavy, tío Vale Vamos a ver entonces ¿Qué es lo que conseguí exactamente? Porque no siento que haya conseguido nada que digas tú ¡Wow! Maggie Vale Vale Voy chequeando mucho las puertas Porque sí que puede haber secretos No por otra cosa Uf, esto va a ser Esto va a ser peliagudo Vale Puedo intentar primero liársela Por aquí Vale La cosa es No pelearme contra aquellos todavía Nice Como pega esto, eh Son como mártires, tío Son como si les fueran a subir a una cruz O algo así Nada, ven Apágalo Apágalo Joder, es que gasta muy rápido esto, eh La energía Vale, estoy yendo a otra zona totalmente distinta Anda Para darme puntos Y esto también me puede dar A veces esto También te puede dar puntos de martirio, eh Con los que mejoró el arma Vale Vale, o sea Esto ya está Volvemos a donde estábamos antes Lo que pasa es que ha bajado aún más la arena Ahora voy a chequear para este lado Que es donde yo creo que iba a estar el boss Uf, porque tiene pinta esto de que me va a matar de una forma u otra Bueno, a ver Pero de los que os reaparezco aquí Si no me equivoco, ¿verdad? Y luego podría explorar esta parte Que me falta Pero esto va a ser boss ya O sea, está clarísimo Sí, pero no me puedo Voy a tener que tener mucho cuidado, eh Afuera, tontito Y el boss está por ahí Y ahí, fijaos, eh Ahí hay para guardar Tengo que aprovechar esto, vale Vamos a mirar varias cosas Lo primero, ¿esto qué pasa si voy por aquí? Ven aquí, hombre Te lo voy a explicar Jarro de arena con alas de arena y agua Eso es más raro Vale, problema Por aquí no puedo ¿Por qué? Porque no tengo un doble salto Es decir, el juego me invita a ir a por el boss directamente Me está invitando de una manera muy sutil Y yo, aunque tenga un matraz menos y sea el primer intento, lo voy a hacer Vale Ah, y me deja recuperar justamente aquí esta historia Nice ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algunos ataques pueden dejar aturdidos a los enemigos Cuando esto suceda, pulse L2 para ejecutar a los enemigos aturdidos Acabar con un enemigo de esta manera otorga una bonificación de fervor Lágrimas de enmienda y puntos de martirio Nice No sabía que se podía hacer eso Claro, como escogí el arma que no aturdía Qué guapo Vale, pero tengo que hacer que baje la arena, ¿no? Qué épico, chaval Me encanta este juego, gente O sea, los dos primeros episodios fueron un poquito de toma de contacto A partir de aquí voy a empezar a meterle los episodios de una hora, más o menos Ahora mismo en mi cabeza está el objetivo de llegar hasta el boss Y hasta que no llegue al boss y lo derrote no voy a parar Que además tiene que estar aquí Vale, un buen checkpoint Bien ganado, bien merecido Y ahora la arena debió de bajar De tal manera que podemos ir a por el jefe ¿Verdad? ¡Hombre, otra vez tú! Aquí cruzan nuestras voluntades de nuevo Penitente sin nombre Hace mucho Que mi vida no es sino una constante disputa Por cumplir una promesa tan antigua Como estos suelos Sería vuestro deseo Cuando aún era una niña Pude escapar del horror de la deformidad Engendrada por el milagro Un milagro Que eligió el reflejo limpio De las aguas inmóviles De un lago Para revelarnos la verdad Que nos reservaba A cada uno De los que nos mirábamos en él O sea El milagro ese Ya sabéis que lo que hace Es básicamente Tuistea Que se diría en inglés Es decir Retuerce Cambia Gira las cosas O las personas En base a sus propósitos O a sus capacidades Entonces como el lago Tiene la capacidad de reflejar la cara Actuar como un espejo Pues su manera de retorcerlo Fue que no solo fuera un espejo Sino que además vieras Que era lo que te deponía O sea Lo que te deparaba El milagro Para ti La vieja campana Que años hacía Que había caído al fondo De aquel lago Comenzó a sonar Encrespando las aguas Al ritmo de su sobrecogedor Tañido Dios que doblaje más bueno Nuestros rostros reflejados Comenzaron a deformarse Ante nuestras aterrorizadas miradas Y el milagro Acabó por plasmar Aquella obra Aquel horror desfigurado Sobre las aguas Como si se tratara De un fresco Haciendo desaparecer Todo lo que en ella Se había reflejado Mientras huía Torné mi mirada Hacia el lago Y pude ser testigo Desde la lejanía De aquel horrible Acontecimiento Penitente El tañir de la campana Nos encontramos cerca De una de las formas Malogradas Del milagro Ah vale De uno de los voces ¿Deseáis que me una vos En vuestro siguiente enfrentamiento? No Entonces Proseguiré con mi búsqueda No quiero ayuda Hasta nuestro siguiente encuentro Penitente No quiero ayuda Y tampoco quiero que muera Igual quiero que se mantenga con vida Pobrecita mía Igual pelea Y como es mi primer intento No tengo ni idea De que va a pasar Y me Y me la cargo Tío No se que me espera Agitadas nubes de polvo Anuncian vuestra llegada Polvo en el aire Fruto del desgaste De los muros De las estatuas Y de nuestros propios huesos Esto me recuerda mucho A la montaña Que tenía que escalar El propio El propio penitente En el anterior juego Tantos pecados Escucharon estas piedras Que no pudo Sino sucumbir Estremecida Ante sus culpables ecos Ecos que no soportaron El recogimiento Que les impuse Y que escaparon De mí Retando por estos muros Erosionándonos Hasta que sus relucientes cenizas Nos sepultaron A todos Penitente Ahora revelaréis Vuestros pecados Aquellos que Vuestras lágrimas No podrán expiar Vale Ok Supongo Ostris Vale Pillo esto Ataca Lo malo es que hago ahora Vale Bien Si hubiera hecho El ataque largo Este El imparable Ahí hubiésemos Hemos tenido problemas Ahora ataque largo O no Venga Venga sal Que pena Se me había olvidado Que hacía eso ya No Mala mía Mala mía Mala mía Mi culpa Mi culpa Vámonos Vale Sales por ahí Venga Saca la patuja Te puedo hacer gaño Incluso ahora Ah pues aprovecho Ha recuperado vida Mamón No Eso no mola O sea Que eches dos horas En curarte No mola nada Me queda todavía esto No hay problema Vale 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 Fuck Lo de las piedras Es mejor Intentar escapar Que intentar pegarle Por detrás O sea Te tiene más cuenta eso Que mata ahí Hombre Uy 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 Lo que le he pegado Tengo que aprovechar eso Cuando lo cargue Aunque me haya pegado Con la roca No importa Mira como lo he puesto Mira como lo he puesto Muere Desgraciado Que guapo Que guapo el boss Pero no era demasiado Complicada La verdad Han sido Dos intentos Para ver un poco El límite Y el tercero Ya le he pegado Una machacada Increíble Marcas de martirio Tengo que ir a pagar Para que me devuelvan O sea Para que me expíen Los pecados No sé como estará afectando Ah mira Sueños del incenso De esto me acuerdo Cuando nosotros derrotábamos Algunos de los bosses En el anterior juego Nos llevaban como Una especie de Plano Distinto al que estábamos Y hablábamos como Con una máscara de oro No sé si será la misma Esta vez Y esta Profesión Procesión Sé testigos De este velatorio Antes de mi travesía Final Yo Radamés Dediqué toda Mi larga vida A escuchar Las confesiones De tantos Y tantos Afligidos Vale Estamos viendo Antes de que lo transformara El milagro O después de quitarle La maldición del milagro Vaya O sea Esto era A lo que nos acabamos De enfrentar Incluso después De fallecido Podía seguir oyendo El eco De sus dolientes voces Suplicándome Volver a ser escuchados Volver a ser confesados Mas el dolor De tantos Nunca logró Arrancar lágrimas En mis ojos Uno de esos ecos De esas incesantes voces Fue la voz Fue la voz misma Del milagro Que me ordenó Custodiar Su sagrado Remordimiento Obedecí Y entonces Me llegó El llanto Penitente Que venís A testiguar El milagro Él lo aquí ¿Qué es esto? Aún duele Su recuerdo Fue un humilde Matrimonio Que Mutilado De esperanza Por no poder Engendrar Descendencia La verdad es que Con esa cara Mejor no te lo Descendencia Vale Esto tuvo que ser Entre el anterior juego Y este Cuando el milagro Supuestamente había desaparecido El moribundo día Declina ya Su luz celeste Haciendo cerrar Mis ojos Abra el milagro Sus negras puertas Que yo Marcharé Donde espera Ese terrible sueño Que nunca Despierta Que interesante O sea Vamos a tener que ¿Ves? Han bajado un poco Nice Penitente Habéis conocido Uno de los tres Remordimientos La primera parte Del testimonio Del nacimiento Os ha sido revelada Y la eminente Figura esculpida Del padre Ha descendido Encontrad A los otros Dos guardianes Sí Sí Mi señora Su voz es muy de aparición Angelical Es increíble Chaval O sea Se me ponen Los putos pelos De punta Mira donde sales Aquí ya habíamos estado ¿No? What the fuck Aquí hay una monja Segurísimo Chaval Hola monji De nada Señora monja Vale Lo que quiero ver Es que ahora Como me han matado Un par de veces ¿Veis? Se ha llenado esto Pero No sé qué es lo que pasa Porque no me lo han explicado Tampoco O sea En plan Abajo a la izquierda 6 de 40 En color morado Creo que es Creo que esa es la culpa Vale Vamos a ver Aumenta el daño Relámpago infligido Esto me lo voy a llevar Ya ahora Ah vale Esto es para el ataque cargado Me parece ¿Verdad? O sea Esto es Ya está aquí disponible Wow Y pega un buen castañazo Acueductos De los costales No quiero avanzar más gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Este episodio de Blasphemous Como siempre Estoy abierto A que me comentéis Cualquier cosa En la cajita De aquí abajo Si eres una nueva Te puedes suscribir Nos vemos en el siguiente episodio